En este centro tecnológico la juventud tiene grandes oportunidades de salir adelante gracias a la oferta académica ofrecida por esta casa de estudios. Tenemos tres carreras para el turno matutino que son técnico especialista en análisis químico industrial, técnico general en corte y soldadura, técnico general en construcciones y para el sabatino tenemos el técnico general en instalaciones eléctricas automatizadas, el técnico especialista en supervisores de procesos industriales y el técnico especialista en higiene y seguridad ocupacional. Los estudiantes que cursan algunas especialidades se han visto atraídos por la facilidad de estudio y la demanda laboral en todo el país. Se opta por prepararlo para un mundo laboral y a la vez para incrementar las capacidades que uno puede tener en los campos en los que uno se desempeñe dependiendo de la carrera. En las aulas de clases los estudiantes gozan de comodidad. La mayoría de las horas se aplican a la práctica para un mejor aprendizaje y experiencia. Desde pequeña me llamó la atención todas estas cosas y me inspiró a querer tomar esta carrera y a demostrar que así como mujer y como hombre podemos hacer cualquier cosa. Estudiar en este centro requiere de requisitos que usted puede conocer en la página web del Inatec. Ahí además encontrará toda la oferta académica para el departamento de Granada. Alexander Méndez, TV Noticias.